Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a un video mas, aquí en nuestro canal de rotulos de eje de publicidad Feliz año nuevo, esperemos que este año se compongan las cosas para todos ustedes Y que les vaya bastante, bastante bien Vamos a continuar con este video donde vamos a enseñarles Ya habíamos subido como vectorizar en Corel Draw Pero este diseño se me hizo interesante porque tiene bastantes rectas, bastantes curvas Y es un diseño sencillo, ahorita el tiempo que me voy a llevar Lo voy a hacer fácil, sencillo, rápido Y lo voy a tener listo para tener un buen estampado Lo voy a hacer en vinil este, en una playera Y pues me voy a ahorrar el tiempo de que pedirlo en un grupo Y si es que lo tienen, si es que no lo tienen Si es que me empiezan los malos comentarios Porque pues hay quienes lo saben hacer más sencillo, más rápido Entonces procuren, procuren, ya que se van a dedicar a esto Aprender lo básico, esto que voy a hacer es de lo más básico Sale, ahí les va, aquí en Corel Draw Tengo la herramienta Bessier Me acerco a mi imagen Vamos, esta misma imagen le voy a dar aquí Convertir mapa de bits Y le voy a subir, bueno le dejo ahí en 300 Para que se vean un poco más lisas las orillas, ya vieron Entonces agarro, doy clic En las esquinas formando los nodos Si quiero me acerco un poco más Vamos a sacar el vector de esta imagen Ahí está Vamos a hacer esta recta Para que quede completamente recta Agarro, doy clic aquí Me aproximo a donde voy a dar el siguiente clic Y aprieto Shift Para que me haga una recta completamente perfecta Luego curvas Le doy clic y arrastro mi mouse hacia abajo Para que me haga esta curva Ya vieron Aquí le doy doble clic Para que en la línea que voy a hacer a continuación Vaya hacia donde la quiero hacer Y no se vaya hacia donde me señalaba Ya vieron Entonces vamos a darle aquí Ahí está Otra vez Shift Shift Doble clic Shift Y listo Ya vieron Y así nos vamos Entra-lo Y listo Y listo Sin Y listo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.